Voy a leer la siguiente noticia, dice Waterloo contra Zarzuela, expectación ante el importante discurso del rey. Mañana un día muy importante, en la apertura de esas cortes, no van a ir los socios de su majestad el rey y allí lógicamente será pues un punto de toque, ¿no? Bueno, es que lo que hemos dicho, es que le han puesto un punto de mira, o sea, recordemos que el golpe de estado entre otras cosas fracasa, porque recordemos que el gobierno de Rajoy en el 17, en octubre del 17 pues estuvo muy lento y no reaccionó y fue el rey cuando salió allí con su discurso quien paró realmente el golpe de estado y quien puso a todas las instituciones detrás suyo. Claro, ahora obviamente tanto Junts como Esquerra y por supuesto Bildu que es de toda la vida pues se la tienen jurada y van a hacerle todos los desplantes que puedan y más. Recordemos que en Cataluña, cada vez que el rey viene por Cataluña, pues no iba Quim Torra o no iba Aragonés o no iba ningún consejero autonómico, o sea, por lo tanto lo de mañana es otra escena más de este intento de cacería de la Casa Real, pero por suerte tenemos que apoyarle y yo espero que en el discurso, que obviamente el discurso del rey pues tendrá que ser como todos los discursos del rey y no podrá ir mucho más allá, pero que al menos que todo el mundo se retrate y que se vea quién apoya a su majestad y por lo tanto quién apoya a nuestro jefe de estado constitucional no olvidemos que es el garante de nuestras libertades y quién no. Lo que haga Junts, lo que haga Bildu, lo que haga Esquerra, ya me lo espero, son golpistas, ¿qué espera de esta gente? Bueno, le voy a hacer una última pregunta, no sé que no viene en el guión pero lógicamente quiero preguntarle por la tramitación de la ley de amnistía que se ha hecho por medio de la mesa del Congreso. Por supuesto, esta tramitación huele, huele fatal, ¿no? Pero es que a ver, todo lo que tenga relación con Sánchez huele mal, por lo tanto, obviamente que el PP pida dictámenes y pida más información, que aparte es que es normal, una ley tan irregular como la ley de amnistía, que es un ataque a la Constitución, es lógico que la oposición intente no solamente ya poner palos, sino intentar garantizar de que todos los pasos que se den sean lo más legal posible, claro, como es una ley absolutamente ilegal inconstitucional, ¿qué hace Sánchez? Por lo contrario, pasará rápido para que a ver si la gente se olvida, intentar solucionar la papeleta, pero no, tenemos que impedirlo. Tenemos que hablar de la amnistía cada día, tenemos que movilizarnos contra la amnistía cada día y que en plan de Sánchez de intentar pasar páginas rápido, que no lo consiga, por lo tanto, irregular, por supuesto. Es que desde hace cuatro años España vive en un estado de irregularidad permanente. Acordémonos de los indultos, acordémonos de cómo se ha cargado el Tribunal de Cuentas, claro, es que no hay mes que no pase algún ataque a la Constitución. Veamos el nombramiento mismo de Pompido, lo que pasó en la Fiscalía, es que claro, hemos tenido a dolores delgado de Fiscalía General del Estado. Es que, ¿qué queréis que os diga? Pues don Soño y Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba como siempre un fuerte abrazo. Un abrazo y seguiremos luchando, que ganaremos, pero nos costará. Exactamente, hay que resistir para ganar directamente.